Sonidos de Libertad se estrenará próximamente en las salas de cine del país. Sound of Freedom o Sonidos de Libertad llegará a las salas de cine del país el próximo 31 de agosto. El largometraje, protagonizado por Jim Caviezel, cuenta con la emocionante historia basada en la vida de Tim Bullard, un ex agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, y fundador de Operation Underground Railroad, una organización que lucha contra la trata infantil. La película retrata su valiente misión para rescatar a niños víctimas del tráfico sexual de menores en Colombia y fue filmada en impactantes locaciones como Cartagena, Santa Marta y Bogotá en el año 2018. El estreno de Sound of Freedom en Estados Unidos sufrió un retraso debido a que 20th Century Fox, la distribuidora original, fue adquirida por Walt Disney Company y el proyecto fue archivado. Tras un año de negociaciones, el productor Eduardo Berastegui recuperó los derechos, fue financiada mayormente a través de crowdfunding y estrenada en 2023. La película ha sido un éxito en la taquilla estadounidense desde su estreno, el pasado 4 de julio. Logró recaudar en su primera semana de estreno más de 40 millones de dólares, superando su presupuesto estimado de 14 millones de dólares. Además, la cinta cuenta con el respaldo de figuras como Mel Gibson, quien recomendó ver el filme Sonido de Libertad para crear conciencia de lo que viven muchos menores tras ser apartados de sus seres queridos. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de 5 a 10 veces al día, los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? ¿Timoteo? Tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos de Seguridad Nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños. En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Los atrae con su apariencia, les promete el sol y la luna. Es territorio rebelde. Nadie entra ahí. Ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si ella fuera tu hija? Nadie vendrá a rescatarnos. Estarán solos. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntarte esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar. No puedes dudar.